Ante la autoridad competente fue instaurada la debida denuncia del propietario de una motocicleta que fue hurtada el pasado sábado 29 de septiembre en la carrera 19 con calle 19 y que posteriormente fue encontrada incinerada tres cuadras más adelante en la carrera 16 con calle 20. Según la declaración entregada a la autoridad por parte del ciudadano víctima, el día sábado hacia las 8 y 30 de la noche, él se movilizaba en su moto Yamaha FZ blanca con rojo de placa BWU97C. Sin embargo, en el sector de la Villa Olímpica, carrera 19 con calle 19, esta presentó una falla mecánica, siendo imposible seguir con su recorrido ya que no encendió. El motociclista, al ver la hora y la lluvia que se registraba en ese momento, vio difícil la presencia de un mecánico para adelantar algún trabajo y solucionar el problema de su vehículo, por lo cual decidió dejar la moto allí estacionada y esperar el día siguiente para ir a recogerla y llevarla a revisar. Sin embargo, el domingo, cuando se dirigió al sitio, sorpresa se llevó al no encontrar su moto allí. Inmediatamente inició la búsqueda, dando aviso a las autoridades policiales, los cuales le informaron que el vehículo había sido hallado en la carrera 16 con calle 20 en esa madrugada, desafortunadamente totalmente destruida, ya que había presentado un incendio y, a pesar de la presencia de las unidades bomberiles, el fuego consumió la motocicleta. Según manifestaron los agentes de policía que conocieron del caso, al parecer unos bandidos se habían llevado la moto del sitio en donde el propietario la había dejado, causando la incineración metros adelante. La víctima de estos delincuentes hace el llamado a la comunidad que tenga conocimiento de los responsables de este acto de hurto y vandalismo para que suministren la información oportuna a las autoridades o a él mismo, a los números celulares 315-595-6040 o al 302-243-2390, con el fin de dar con el paradero de estas personas para que respondan por sus acciones, ya que los daños ascienden a los 7 millones de pesos. El propietario de la moto dice ofrecer gratificación a quien le pueda colaborar eficazmente. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Telesangil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304-45-4846.